El Gimirreyes Quesada Voy a cantar un corrido Y la cárcel lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino quien marcara Que agarrara el mal camino Ya lo echaron al olvido Era el capitán fantasma Si alguien merece un corrido Que se por grandes hazañas De jugarse de presidio Y cuantas veces lo intentara De Durango a Monterrey Del Distrito Federal Ciudad Victoria también Que ahí se logra escapar La reja no detuvieron Al famoso capitán Estado de Tamaulipan Puerto Jaibo de Tampico Ay, lo viste nacer La fecha no se la dio Ay, que el destino empujará Por la senda del delito En el carro de basura De Victoria te escapaste De la ley de Monterrey Ella también te burlaste Al escapar en un mueble Que tú mismo fabricaste Adiós, capitán fantasma Adiós, cárcel de Victoria Esas cárceles ingratas Que conocieron su historia Si en el infierno estuvieras Escapabas a la gloria Adiós, capitán fantasma Adiós, capitán fantasma Adiós, capitán fantasma